Ha estado durante la semana entrenando, no vamos a decir a medio gas, pero no ha estado al 100%. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve como para entrar en convocatoria? Bueno, primero me puedes tutear, ¿eh? No, 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 todavía no, todavía no. Ha hecho, le hemos, se ha metido a ir metiéndolo en el grupo, pero bueno, ha hecho cosas participando de pivote, sin tampoco hacer esfuerzos importantes, tanto en el tema del golpeo, el tema de hacer sprints, pero bueno, era bueno que ya se fuese metiendo, que se fuese sintiendo, pero la idea, tanto la de él como la de Rodrigo Eli, que si todo va normal, a la vuelta de vacaciones se puedan ya reintegrar los dos en el grupo y hacer entrenos normales. ¿Pitu, para Formentera podría estar la guardia o es muy pronto? Bueno, no lo sé, hay que esperar. También hay que pensar que es un campo sintético, tal vez no sea lo mejor para su rodilla, lo que no cae duda es que Vítor está entrenando con total normalidad, lo único que le falta es a nivel aeróbico, anaeróbico, coger sensaciones, pero lo que es el tema de rodilla y eso, y el tema de intensidad, yo ahora mismo entrenando lo veo como uno más. Despedir 2017 como se merece, ¿no? Luego llega un parón, sería importante, ¿no? Marcharse, dejar este año con una victoria que sería importantísima para Vítor, ¿no? Bueno, no cae duda que sabemos que jugamos contra un rival que está en una misma posición que nosotros, y bueno, son tres puntos importantes, pero no más que otros. Creo que es un partido que sabemos que nos ponemos en una buena posición, pero bueno, al final sabemos que al final de liga para conseguir el objetivo hay que hacer 39, 40, 41 puntos, y es lo que hay que hacer, lo que hay que sumar. Sí que es cierto que mañana es un partido importante, porque jugamos contra el Málaga, que ya te digo, está en una posición parecida a la nuestra, jugamos en nuestra casa, y sí que es cierto que en nuestra casa tenemos que hacernos fuertes, creo que evidentemente lo normal es que saquemos más puntos en Mendy que fuera, entonces tenemos que convertir nuestro estadio en un 14, donde podamos sumar los mayores puntos posibles para conseguir el objetivo. Una derrota nunca refuerza, ¿no? Nunca sale el equipo reforzado, pero bueno, el buen partido que se hizo en el Metropolitano, supongo que habrá dotado de más confianza, ¿no? Sí, lo único que no refuerza es no haber sumado, pero sí que ha reforzado en el aspecto de juego, creo que hicimos un muy buen partido, sobre todo una gran primera parte, y yo creo que sobre todo los chavales se están mejorando día a día, los entrenos estamos yendo a más, y eso es lo importante, es luego fundamental refrendarlo a la hora de los partidos, ¿no? Lo que entrenas, pero yo creo que estos tres partidos el equipo ha ido a más, y pienso que mañana vamos a hacer un buen partido, pero eso no significa que vayamos a ganar, el fútbol tiene muchas cosas que te hace que puedas ganar o perder, pero yo estoy seguro que a nivel de intensidad el equipo va a estar otra de mañana a un muy buen nivel. El partido que hizo el equipo en el Metropolitano no dio para ganar a un equipo como el Atlético de Madrid, que aspira incluso a ganar la liga, ¿ese nivel daría para ganar mañana, tú crees, si mantienes ese nivel del equipo? Yo, bueno, lo dije desde mi primera rueda de prensa, yo creo que la intensidad en mis equipos es innegociable, intento sacar el mejor equipo posible que me dé, aparte de una idea de juego, que evidentemente el fútbol no es solo intensidad, tener una idea de juego, tener intensidad. Yo estoy seguro que mañana vamos a competir, pero mañana no vamos a encontrar un equipo que viene de una derrota, que viene de una misma situación, que para ellos es también un partido muy importante, y que nos va a poner las cosas muy difíciles, y que es un gran equipo. A principio de temporada yo creo que también era un equipo que nadie preveía que pudiese estar en esa situación, porque creo que tiene una grandísima plantilla, o sea que tampoco se les ha olvidado jugar al fútbol, y seguro que mañana va a ser un partido muy difícil. ¿Y tú, de cara al partido de mañana, ¿cambia algo la forma en la que puede plantearse el partido respecto de lo que es el estilo de juego de Las Palmas, a lo que os puede esperar mañana contra el Málaga? Bueno, nosotros, nuestra idea tiene que ser la misma de siempre, incluso el otro día contra el Atlético de Madrid, se vio un equipo en el primer tiempo que apretó arriba la salida del balón, contra un equipo como el Atlético de Madrid, nuestra idea es esa, pero sí que es cierto que después cada partido se dan circunstancias que a lo mejor no puedes hacerlo, o no puedes tener esa idea, o no tienes esa claridad en el ataque, lo que hay que pensar que son 90 minutos, que tenemos que ser intensos, que tenemos que sobre todo partir de una buena organización defensiva, y a partir de ahí atacar también con mucha gente, pero tener mucho cuidado con las vigilancias defensivas, porque el Málaga es un equipo que tiene gente, sobre todo en medio campo para arriba, muy vertical, muy rápida, con calidad, y no solo debemos atacar, tenemos que además de atacar en el momento que perdamos el balón, estar bien agrupados, estar sólidos, cerrar las líneas de pase, porque es un equipo que tiene mucha calidad. Me refiero a que igual, en Málaga es un equipo que espera más, y que obliga al equipo a, tener que tener un poco más de paciencia con la posesión, digamos. No, 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 es un equipo que también te aprieta arriba, si ves los partidos del Málaga, es un equipo que va a ir a apretar arriba, que juega también con dos puntas, no sé mañana cómo jugará, pero suele jugar un 4-4-2 también, es un equipo que le gusta también apretar al rival, y tener posesión de balón, lo que pasa que ya te digo, que muchas veces los partidos no te permite, no te permite tener esa posesión de balón, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese va a ser un partido bonito, con tensión, porque son tres puntos importantes, pero bueno, esperemos que se queden aquí en Vitoria. Mañana se ha jugado a cumplir, Manu, 200 partidos con la camiseta del Alaves, ¿qué significa para ti tener a alguien que es de Vitoria, que desde pequeño ha sido del Alaves en el vestuario? Bueno, yo creo que Manu es un ejemplo, yo prácticamente llevo ahora muy poco tiempo con él, pero los entrenadores que lo conocemos de fuera, era un jugador que siempre te llama la atención, por la intensidad, por el compromiso que tiene con su club, y está claro que es un futbolista, que en la historia del Deportivo Alaves reciente, pues evidentemente es muy muy importante, y muy merecido, y ojalá juegue muchísimos más, aquí en el Deportivo Alaves. ¿Cómo de importante sería irse a las vacaciones fuera del descenso, en caso de que se consiguiese? No, no, no miro eso, solo miro sumar 15 puntos, no miro irme fuera del descenso, te vuelvo a repetir que el objetivo, sabemos los puntos que hay que hacer, ahora no podemos hacer cábalas de, de si hay gente metida en descenso, de que si la tenemos a 3 puntos, sabemos que el objetivo hay que hacer una serie de puntos, que son los que te marcan, y si hacemos esos puntos nos vamos a salvar, o sea que mañana es importante, porque sumaríamos 15 puntos, porque creo que, bueno, desde que hemos cogido el equipo, sumar 9 puntos de 12 sería, bueno, creo que, un bagaje muy muy positivo, pero bueno, sabemos la importancia del partido, sabemos del rival, que es un rival, a pesar de que estar por debajo nuestro, es un muy buen equipo, y que ellos van a estar en la misma tesitura, y sabiendo para ellos también, que es un partido muy muy importante. Finaliza 2017, y el 1 de enero, apertura del mercado de invierno, o de verlo, has pedido algo especial para Reyes, yo salud, yo siempre pido salud, lo demás, salud, no, estoy centrado en el partido de mañana, no pienso para nada en enero, lo he dicho otras veces, que me preguntaste, y si evidentemente el club, está trabajando, que si se puede mejorar la plantilla, nosotros, y seguro que cualquier equipo del mundo, si consideramos oportuno mejorar, pues si el mercado nos lo permite, pues bienvenido sea, pero, ya te he dicho que estoy muy contento, con lo que tengo, también, con la plantilla que tengo, y, y los que puedan venir el 1 de enero, mañana no van a estar, o sea que mañana nos vamos a jugar ahí, el cotarro con los que tenemos, que estoy encantado, y el 11 que salga, va a salir a muerte seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!